Antonio Llanos Casa Paterna Tibia casa encalada donde mi padre un día me habló de las estrellas con acento de música y se quedó mirando las montañas azules que sostienen los cielos en sus anchas columnas Casa donde escribí mis primeras canciones a la niña visible entre el alma y la bruma En tus muros colgaban los pájaros su nido De lejos parecías una dorada cúpula En los primeros versos que hablaban de las rosas del agua y de las nubes mi voz era más pura La doncella miraba hacia un jardín remoto donde las mariposas y los niños se cruzan Casa de oro marfil donde lloró mi madre repasando su infancia hundida en la dulzura En puntillas de noche llegaba hasta mi sueño y para oír su voz callaba la lluvia Yo cerca de su pecho pregunto por el niño Su tierno corazón tiene un rumor de cuna La tarde pasa en ella como un cielo de arroyo en que los ojos ven las estrellas desnudas Hay casas que mantienen la sombra de los árboles y cuando nace un niño los luceros las buscan El vuelo de los años las carga de silencio y dulcemente el aire aprieta su cintura Te construyó mi padre con trabajo amoroso Rodenbad el cantor de las casas oscuras dijera su elegía a la pobre escalera por la que dulces míos bajaron por vez última Mirándote en el ángelus cubierta de palomas El alma ingenuamente sale al campo segura como un niño que lleva un pájaro en la mano y llena cuando pasa el aire de hermosura Ha calado mis huesos un temprano rocío y ya mi corazón con el llanto se alumbra Si en el silencio cabe la miel de esta mirada recógeme en tus brazos en la tarde profunda Conviene de la ciudad La ciudad La ciudad Loan La ciudad El neve La ciudad La ciudad Gracias.